Yo sé que la Internacional perdí, sí, todos caemos hasta Mohamed Ali y... Hay una cosa que le puedo presumir, es el respeto de los reales que te falta consentir. Dice, si yo no tuviera un campeonato de Red Bull, aún así a mí me respaldan mis discos. Si él no tuviera un campeonato de Red Bull, solo quedó un freestylero bandroso con ojos pisco. Me encerré tanto en las barras que hice de mi celda una leyenda. Y ahora, ahora Bison, al final te dice Bison en esta pelea callejera. Con solamente mirarte, te meas. Si le jalo, tu caja gira a 360. Si le jalo, tu caja gira a 360. Lo hago porque el deber me llama para hacer operaciones negras. Call of Duty, Black Ops. Tengo una furia fatal. Soy el rey de las peleas. Rugido, sangriento, peleándome, transformo en bestia. Contra Tony, no te viste pro, patinaste a la verga. Ahora está a 40, te apunta en la CJ. Te manda a los santos como en el San Andreas. Pero usted no esté triste. Aquí yo acomodo las piezas. A ti la fama te cega. Te hizo una zorra buscando monedas. Ayer me escribí este esquema para enseñarle a este cabrón que esto para mí es un juego y que nunca pierdo el control. Oye Ramsés Meneses, ¿sabes quiénes cancelan batallas? Los raperos que de niños le quitaban el asiento a su bici. ¿Sabes quiénes cancelan de última hora? Los raperos que se cuidan sus chinitos con shampoo de grisi. Yo hablé con Ramsés hace dos semanas, güey. Jamás me comentó algo de esta crisis. Incluso le pregunté, ¿cómo te sientes para el Rose? Me dijo, eso es pan comido, hermano. Yo dije, verga, eso en un venezolano es fácil o difícil. ¡No! ¡Vivo, vivo, 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 vivo! Ramsés, al final no viniste, güey. Y que pongas de paro lo que está pasando en tu país, pues es el paro más seguro. Lo que no saben es que lo que están pasando los venezolanos lo viven diario miles de mexicanos al intentar atravesar un muro. Lo viven africanos, güey. Lo viven sirios, palestinos, afganos. En pocas palabras, el mundo ya no es un lugar seguro. ¿Ven? A Ramsés podía ganarle con chistes, güey, pero a los venezolanos los matan las palabras del hombre maduro. Mis páginas van a la máxima, pero te ganan con la mínima. Llevo cantando, disparando. Es muy criminal. Yo no te estoy desafiando a ti. Yo estoy desafiando a la física. Cuando deformo el lenguaje de formas que no pueden explicarse de forma científica. Rap. Y yo no sé por qué presumes tanto tu carrera. Si esa mierda no es carrera, solo es un paseo. Resumida, a tres videoclips, un concierto al mes y un par de torneos. Ganaste a cara de perro, pero tienes cara de gata. Y dime, si ya no compiten ni el Sodi, ni el Kodi, ni el Papu, ni el Tata. ¿De qué se trata? Te llevaste pa' tu caso una medalla de hojalata. Habiendo en Dominicana raperos reales con nivel, tengo que batallar con él, con este Caín en busca de Abel. Tirarle una rola a Megal, después de grabar una rola con él, es de secar en el plato carnal, en el mismo que acabas de comer. ¡Oh, Dios mío! 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 ¿A ti te gustan los beats, no? ¿Te gusta hacer beats? ¿Qué opinas de eso? Se necesita ser un puto hijo de puta como tú, pocos huevos para ponder en disputa tu actitud. Chico nuevo, así que pongas en guardia o esconda la cara, pule tu letra, recoge las balas, para que cada que pagues el karma, pienses en casa y me pidas tu cama. Pongo clases en tu puta cara, hasta repu-pu-pudo, mini-ca-ca-cana. Y si vienes con ratas armadas con un teclado, recuerda que aquí están los ninis que matan con el ratón. ¿Quién le dijo al cabrón? ¿Quién verga le dijo al cabrón que una moneda de logro te pone en el podio? ¡Pah! Vergazo al estómago, hago que devuelvas la plata. ¿Convertiste al Toño en mago de Oz? ¿O por qué le dio el corazón al que con dedos de lata? Yo me cago de risa cuando te sientes rapero copiándole al Casey de forma barata. Te llamaré medio metro, pues el chavo buscaba la fama y solo se hace chaquetas con ese sonido pirata. Después de esto, vas a quedarte sin fans cuando trepé en mi lápiz. Vas a quedarte solo en tu cuarto cantándole a la persiana. ¡Gustavo Cerati! ¡Gol! 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 Gustavo Cerati, como eres un mamón con la raza, te ganaste una muerte de gala, mi Toño. Con mi cuchillo te hago una corbata colombiana para que ya no te pongas los moños. ¡Gol! Porque aquí arriba, muy pelón, te vi con el traficante y enciclopé y me costó trabajo. Porque no manejas un monociclo, pero solo te rifas cuando tu círculo está abajo. Eso es una mamada a toda la gente que te vio de esa manera. Y como siempre andas con tu escolta culera, un vercaso le deja la mano en el pecho y de paso redoblado. Le debías honores a la bandera. Oye, pero me pueden explicar de dónde salió la pendejada de que este güey tiene la pluma más pesada? Más bien, pesa lo que una pluma, absolutamente nada. Oye, ¿tú eres el mejor de todos los mexicanos? ¿Eres el mejor escritor de todos los mexicanos? Bueno, yo pensaba que iba a decir que sí, pero imaginemos que dijo que sí. ¿Eres el mejor de todos los mexicanos? Sí. Pero, ¿cómo chingados? Explícamelo. Si no lo puede ser ni de tu estado. Ya que Tijuana está controlada por el crimen organizado. Ahí el peligro es el que manda y los azules están en segundo plano. Y no sabes qué puta vergüenza me da cuando te escucho decir que eres el mejor en batalla. Titubeando al empezar el verso con tu voz temblorosa de aficionado de mierda. Y todavía se le olvida. Mta madre. Míralo como observa. Todo perdido pa'l piso pa' ver si se acuerda. Conmigo, como sea te la pelas. Pues si se me olvida la letra, empiezo a improvisar y... Capaz que hasta sale más verga. ¡Hey! ¿Qué pasa cuando cualquier pendejo cree que puede rapear solo porque viste un tutorial? ¿Qué pasó puto? ¿Pensabas que me ibas a ganar en esto de llenar las hojas? Pues huevos azul cuando tu vieja no te afloja. ¿O eres pieza porque tienes manos y sabes usarlas? Es fácil disparar a una cabeza, lo complicado es educarla. Sé que aparentas que rifas pero tu vida es un chiste. Sé que aparentas ser fuerte porque nunca lo fuiste. Todos se alejan de ti por tus pedos en la mente. Tienes el cuerpo de un hombre y la cabeza de un adolescente. Si vas a seguir con tu pinche inglés decadente, deja la línea 16, batalla contra el presidente. Los que te aman ciegamente... Los que te aman ciegamente es porque así los educaron. Los genios buscan buena mierda, los necios creen que ya la encontraron. Ya para ignorarte es obvio que te respeto. Y por eso mismo tuve que dejarte ir el chile completo. La guerra de verdad no es contra el pinche Tehuila. Es contra los rappers que ocupan el micro como una mamila. ¿Santa RM, MC Dabo, los hipsters, sus limosinas? Ya hay mujeres que rapean. Odio a los hombres con vagina. La guerra de verdad está allá afuera. Contra Televisa, los políticos, la policía mierdera. Y si es cierto, bueno, que todos somos Ayotzinapa. Pero también somos Tepito, los muertos de Iztapalapa. Ciudad Juárez, Michoacán, hay muertes en todo el mapa. Pueden quemar nuestros cuerpos, pueden mocharnos las patas. Pueden desaparecernos en sus fosas baratas. Y con los rappers se la pelan. Las palabras no se matan. Y... ... Gracias por ver el video.